Con frecuencia estamos desconcertados por este evangelio que nos pide mirar primero la viga de nuestro ojo y después ver la paja que hay en el ojo del hermano. Esta imagen pues, queridos hermanos, nos invita a percatarnos de la distorsión con que a veces miramos. Antes que nada, necesitamos darnos cuenta de la magnitud de nuestros propios defectos y errores para no querer constituirnos en jueces de los demás. Aunque podemos hacer observaciones o aconsejar a los demás, esto debe hacerse con humildad y con el deseo sincero y genuino de ayudar al hermano. La buena crítica aprovecha y construye, pero la mala, la mala crítica hiere, lastima, destruye. La autocrítica, el reconocimiento de los errores son indispensables. Así pues, por medio de estas imágenes del ciego que guía a otro ciego y de la paja en el ojo del hermano, Jesús nos enseña que nadie puede adoptar la función de juez ante el hermano que se equivoca, puesto que todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón y de la misericordia del Señor. Y tenemos que aprovechar estos días de la cuaresma para acercarnos más al Señor, para reconocernos pecadores ante el Señor. Cuando el hombre reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y se acerca al Señor para pedirle perdón por su pecado, entonces se encuentra de frente al Dios bondadoso, misericordioso, dispuesto siempre a perdonar. Lento para enojarse, generoso para perdonar. Pero si el hombre no se arrepiente de su pecado y se llena de orgullo y de soberbia, por eso las discordias, por eso los rencores, por eso las venganzas, las guerras, como la que tiene escenario ahora en Ucrania, o en nuestro país la criminalidad, son expresiones del corazón perverso. El corazón bueno, ese trabaja por la reconciliación, lucha por la justicia, por la paz, por el perdón. El corazón bueno, ese construye la paz. Pues pidámosle al Señor, concédenos Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que nosotros podamos servirte con tranquilidad.